Y es otra noche llorándote Y son las cosas que no dije Y sé que el tiempo no me deja, ay, no me deja verte Me está matando no poder tenerte Y duele, y no te miento, duele Y es otra noche llorándote Y son las cosas que no dije Y sé que el tiempo no me deja, ay, no me deja verte Me está matando no poder tenerte Y duele, y no te miento, duele Y que, y que somos tal para cual tú No puedes negarlo Siente lo mismo que yo, así que dale mambo Si no tienes tiempo para mí, yo no tengo tiempo Pa' ti búscate otra que se busque, papi, todo tu reclamo Aló, tú me tienes psych, psych, psycho Luzco para arriba, papi, luzco para abajo Busco la salida, no me encuentro nada más Solo sabes la luna donde quiero llegar Y es otra, otra noche que paso pensando que tú no estarás con la jota Y me duele en el pecho saber que termino lo que una vez pesa Y te juro que el peso no me lo quita nadie Y, y, y es otra noche llorándote Y son las cosas que no dije Y sé que el tiempo no me deja, ay, no me deja verte Me está matando no poder tenerte Y duele, y no te miento, duele Los Ángeles, Azule Y Nicky, Nicole Y es otra noche llorándote Y son las cosas que no dije Y sé que el tiempo no me deja, ay, no me deja verte Me está matando no poder tenerte Y duele, y no te miento, duele De Iztapalapa Para el mundo Y, 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 y Y es otra noche Llorándote Hizo la cosa Que no dije Y sé que el tiempo No me deja más Y no me deja verte Me está matando No poder tenerte Y duele Y no te miento Duele Y es otra noche Llorándote Hizo la cosa Que no dije Y sé que el tiempo No me deja más Y no me deja verte Me está matando No poder tenerte Y duele Y no te miento Duele Y que Y que somos tal para cual Tú no puedes negarlo Siente lo mismo que yo Así que dale mambo Si no tienes tiempo Para mí Yo no tengo tiempo Pa ti Y búscate otra Que se busque Papi Todos tus reclamos Aló Tú me tienes Psych, psych, psycho Luzco para arriba Papi Luzco para abajo Busco la salida No encuentro nada más Solo sabes la luna Donde quiero llegar Y es otra Otra noche Y sé que paso pensando Que tú me estarás Con la otra Y me duele en el pecho Saber que termina Lo que una vez pesa Y te juro que el peso No me lo quita nadie Y es otra noche Llorándote Hizo las cosas Lo que no dije Y sé que el tiempo No me deja No me deja verte Me estás matando No poder tenerte Y duele Y no te miento Duele Los Ángeles Azulé Y Nicky Nicole Y es otra noche Llorándote Hizo las cosas Que no dije Y sé que el tiempo No me deja No me deja verte Me estás matando No poder tenerte Y duele Y no te miento Duele De Iztapalapa Para el mundo Y es otra noche Llorándote Hizo las cosas Y son las cosas Que no dije Y sé que el tiempo No me deja No me deja Verte Me estás matando No poder tenerte Y duele Y no te miento Duele Y es otra noche Llorándote Hizo las cosas Que no me dije Y sé que el tiempo No me deja No me deja Verte Me estás matando No poder tenerte Y duele Y no te miento Duele Y que Y que somos tal Para cual Tú No puedes negarlo Siente lo mismo Que yo Así que dale mambo Si no tienes tiempo Para mí Yo no tengo tiempo Pa ti Buscarte otra Que se busque Pa' pitoso Tu reclamo Tú me tienes Psych, psych, psycho Luzco para arriba Papi Luzco para abajo Busco la salida No encuentro nada más Solo sabes la luna Dónde quiero llegar Y es otra Otra noche Que paso Pensando que tú Me estarás con la otra Y me duele en el pecho Saber que termino Lo que una vez pesa Y te juro que el peso No me lo quita nadie Y es otra noche Llorándote Y son las cosas Que no dije Dice que el tiempo No me deja No me deja verte Me está metiendo No poder tenerte Y duele Y no te miento Duele Los Ángeles Pazule Y Y Ni aquí Ni con Y es otra noche Llorándote Y son las cosas Que no dije Y dice que el tiempo No me deja No me deja verte Me está metiendo No poder tenerte Y duele Y no te miento Duele De Iztapalapa Para el mundo Y no te miento Y no te miento No me deja Y no te miento Y no te miento Y no te miento Y es otra noche llorándote Y son las cosas que no dije Y sé que el tiempo no me deja, ay, no me deja verte Me está matando, no poder tenerte, ay, vale Y no te miento, ay, vale Y es otra noche llorándote Y son las cosas que no dije Y sé que el tiempo no me deja, ay, no me deja verte Me está matando, no poder tenerte, ay, vale Y no te miento, ay, vale Y que, y que somos tal para cual, tú no puedes negarlo Siente lo mismo que yo, así que dale mambo Si no tienes tiempo para mí, yo no tengo tiempo Pa' ti, búscate otra que se busque, papi, todo tu reclamo Halo, tú me tienes psych, psych, psycho Busco para arriba, papi, busco para abajo Busco la salida, no encuentro nada más Solo sabes la noche dónde quiero llegar Y es otra, otra noche que paso Pensando que tú me estarás con la jota Y me duele en el pecho saber que termina lo que una vez pesa Y te juro que el peso no me lo quita nadie Y, y, y es otra noche llorándote Y son las cosas que no dije Y sé que el tiempo no me deja, ay, no me deja verte Me está matando, no poder tenerte, ay, vale Y no te miento, vale Los Ángeles, Azule Y Niki, Nicole Y es otra noche llorándote Y son las cosas que no dije Y sé que el tiempo no me deja, ay, no me deja verte Me está matando, no poder tenerte, ay, vale Y no te miento, vale De Iztapalapa, para el mundo Y no te miento, vale Y es otra noche llorándote Y son las cosas que no dije Y sé que el tiempo no me deja, ay, no me deja verte Y me está matando, ay, no me deja, ay, no me deja, ay, no me deja, ay, no me deja, ay, no me deja Y me deja, ay, no 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 te miento, ay, no me deja, ay, no te miento, 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 ay, no te Una vez pesa y te juro que el peso no me lo quita nadie Y es otra noche llorándote Y son las cosas que no dije Dice que el tiempo no me deja, no me deja verte Me está matando en poder tenerte y duele Y no te mientas Dice que el tiempo no me deja, no me deja verte Dice que el tiempo no me deja, no me deja verte Dice que el tiempo no me deja, no me deja verte Dice que el tiempo no me deja verte Dice que el tiempo no me deja, no me deja verte Los ángeles Los ángeles Dice que el tiempo no me deja, no me deja, no me deja Dice que el tiempo no me deja, 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 no me deja Dice que el tiempo no me deja, no me deja, no me deja, no me deja, no me deja Y es otra noche llorándote Dice que el tiempo no me deja, 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 no me deja Y sé que el tiempo no me deja y no me deja verte Y me está matando y no poder tenerte Y duele, y no te miento, duele Y que, y que somos tal para cual tú No puedes negarlo, sientes lo mismo que yo Así que dale mambo Si no tienes tiempo para mí, yo no tengo tiempo Pa' ti, búscate otra que se busque papi Todo son tus reclamos Aló, tú me tienes psych, psych, psycho Luzco para arriba y papi, luzco para abajo Busco la salida y no encuentro nada más Solo sabes la luna donde quiero llegar Y es otra, otra noche que paso pensando Que tú me estarás con la otra Y me duele en el pecho saber que termina Lo que una vez pesa Y te juro que el peso No me lo quita nadie Y me duele en el pecho saber que termina Y me duele en el pecho saber que termina Y me duele en el pecho saber que termina Y me duele en el pecho saber qu este Tendría que estar con el pecho saber que termina Gracias por ver el video. 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 Los Ángeles.